¡Vai tú, vai tú, vayela! ¡Vai tú, pra casa de la! Las penas do verde gallo son verdes e amarelas Non me toques en un caio, non me rompas as canelas O do verde gallo darás tras tras, quero o meu amor, quero o meu rapaz O do verde gallo dorros, trus, trus, quero o meu amor, quero o benxesús ¡Vai tú, vai tú, vayela! ¡Vai tú, pra casa de la! ¡Vai tú, vai tú, vayela! ¡Vai tú, pra casa de la! E do meu rosto, e da minha opinião, e da madeira mais fina, da raíz do coração A nuvia, a nuvia, a nuvia, a nuvia E aunque a nuvia non chove, o meu amor está malo Ai, que está malo, non morre O do verde gallo dorras tras tras, quero o meu amor, quero o meu rapaz O do verde gallo dorros, trus, trus, quero o meu amor, quero o benxesús Va y tú, va y tú, va y ella, va y tú para casa de ella Va y tú, va y tú, va y ella, va y tú para casa de ella Es de mi gusto, es de mi opinión Es de la madera más fina, de la raíz del corazón Meo caño, meo cañoteño, todos te chaman pequeno A mí me pareces grande, co cariño que te tengo O deber de gallo, de rastras, tras, que era o meo amor, que era o meo rapaz O deber de gallo, do rostros, rostros, que era o meo amor, que era o venxeso Va y tú, va y tú, va y ella, va y tú para casa de ella Va y tú, va y tú, va y ella, va y tú para casa de ella Es de mi gusto, es de mi opinión Es de la madera más fina, de la raíz del corazón O cariño que te tengo Es más o que te he de ver Voy en la folha de un tocho Y más no adenche O deber de gallo, de rastras, tras, que era o meo amor, que era o meo rapaz O deber de gallo, do rostros, trus, que era o meo amor, que era o venxeso Aplausos Gracias.